¿Dónde está mi gente de Arequipa? Le manden las manos arriba Ahí está la gente de Arequipa La gente linda de Cusco Mis amigos de Tacna son presentes Eso vamos, Mosquegua Claro que sí, ahí está la gente de Puno Una vueltacita, sí, sí Una vueltacita, así, así Una vueltacita, sí, sí Una vueltacita Sentí en mi cantar Quiero saber qué nos pasó ¿Por qué tanto sufrimos? Salvo en tus ojos, mi vida Siento en algo profundo Quiero secar tus lágrimas Siempre pongo a llorar Como me duele mi pecho Sangra mi corazón Escúchame, me estás de grana Quiero saber qué te pasó ¿Por qué tanto mentir? ¿Qué nos pasó? Y al verte a mi lado Yo también sufrí ¿Qué tal? Es sanar las heridas Estábamos sangrando Y no podía creerlo Dole mi corazón Chicas, una bulla Quiero pedirles, amigos míos Basta de llorar Basta de sufrir ¡Que viva la alegría! ¡Flor y cielo! ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Como duele el corazón Al saber que te quiero Que nos hacemos daño ¡Eso por más arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso por más arriba! ¡Así! ¡Así! ¡Eso por más arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Cómo es que te acento! No saber qué nos pasó ¿Por qué tanto sufrimos? ¿Por qué? En tus ojos, mi vida Siento en algo profundo Quiero secar tus lágrimas Siempre pongo a llorar ¡Sin llorar! Cuando me duele mi pecho Sangra mi corazón ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Llega en el negro! Quiero saber qué te pasó ¿Por qué tanto mentiste? Y al no verte a mi lado Yo también sufrí ¡Más fuerte! De sanar las heridas Estábamos sangrando Y no podías creerlo ¡Dale mi corazón! ¡Pero qué bonito! ¡Qué sabor! ¡El cielo! ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó, cariño mío? ¿Qué nos pasó, mi amor? ¿Por qué tanto sufrimos? ¿Por qué tanto lloramos? ¿Por qué tantas lágrimas? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¡Pero que viva la alegría, Willy! ¡Ay, ay, ay! ¡Haz de llorar! ¡Ajá! ¡Eso! He dañado tu corazón Mi vida como pudimos Dañarnos hasta herirnos Las espinas me duelen ¡Sí, dora! ¡Sí, dora! He dañado tu corazón Mi vida como pudimos Dañarnos hasta herirnos Las espinas me duelen Yo te cuento así, 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 así Yo te cuento así, así, así Yo te cuento así, así, así Yo te cuento así, ¡no! ¡Vamos, vamos! ¡Esta cuento es grisa! ¡Daje, dale, dale! ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¡Ai, está la! ¡Ai, está la! ¡Ai, está la! ¡Paulita, Lupe, Emi! ¡Judy! ¡Para Leslie! ¡Tania! ¡René! ¡Para el popular teniente! ¡Dónde está teniente! ¡Paulito, John, con cariño! ¡Ajá! ¡Ahí está la gran morenada! ¡Claro que sí! ¡La poderosa y única morenada central culiaca! ¡Sentimiento, sentimiento! ¡Esas polleritas! ¡Sí, ey! ¡Aplausos, mamá, mujer! ¡Rico, mami! ¡Que siga la jeraña, que siga la fiestita esta noche! ¡Vamos, la morenada, intocarles, culiaca mía!